En esta ocasión para dar difusión e invitación a la primera jornada de celiaquía y manipulación de alimentos sin TAC. Nuestra casa siempre ocupada de la problemática de la sociedad y de algunas situaciones donde entendemos podemos contribuir, podemos estar presentes, también poder participar con otras instituciones justamente en esta problemática que requiere tratamiento, requiere difusión, requiere un abordaje integral. En esta oportunidad desde nuestra facultad las personas y los profesionales referentes vinculados al tema de manipulación de alimentos toman esta propuesta en general, lo que hacen es la convocatoria y lo que hacen es difundir la necesidad del abordaje de esta problemática y se realiza en esta jornada el día miércoles 26 y jueves 27 del corriente mes en esta semana en nuestra casa. Tendremos la posibilidad de contar con profesionales de diversas áreas que no solamente abordan la problemática del área o de la visión solamente de alimentos, sino también de otros aspectos vinculados al tema legal, vinculados al tema sanitario, también a la responsabilidad de muchas instituciones y empresas que tienen que ver con la manipulación en sí misma. Es una ocasión, entendemos, más que importante en virtud de que la universidad está presente con esta problemática y en última instancia, entendemos, debe contribuir a la formación y elaboración de políticas públicas, sobre todo en necesidades transversales de la sociedad.